muy buenas en la parte anterior resolvimos los puzzles del reloj seguimos con la tercera parte de the room 3 y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita bueno hemos salido de la torre del reloj y volvemos otra vez a ver al centro es que tiene que ver que tiene que ver esto que está aquí y que tiene que ver el que se puede insertar aquí una ficha y que tiene que ver ha desaparecido a no si lo tengo que tiene que ver el cubo que tiene que ver la llave la esfera a no ser que tendremos que volver después aquí seguro que lo único que se me ocurre es que haya que volver no le voy a colocar la tercera pirámide i y me ha dado dispositivo óptico que vemos que aquí hay un montón de pinchos habrá que engancharlo en algún sitio esto se estira o algo se gira vale y esta puerta eso va ahí es un láser básicamente es un láser y que hay que hacer apuntar al centro vale la de la exterior no se puede mover solo se puede mover las dos interiores así que esto lo hará más fácil en teoría ya está la interior la tenía correcta de casualidad pero bueno no hubiera sido difícil de encontrar vale dónde estamos parece un invernadero si 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 tiene toda la pinta lo de siempre bueno primero vamos a leer el pergamino otra prueba superada con éxito el tiempo corre te prometí respuestas y respuestas tendrás cada alma es única como debe ser cada trampa que la aceche un altar de creencias un tomo de respuestas una cripta de terrores para as su caja llena de demonios conocimiento poder la vista más allá de la vista todas las mentiras todo cebo en la trampa si hubiera fracasado esta casa sería nuestra pero conseguiste salir libre de ella te corresponde el resto ahora tengo la certeza de que eres la persona que buscaba la que encontrará el centro del laberinto la que logrará salir libre de este reino el artesano bueno esto es lo de siempre hay que seguirla el cable que nos llevará va por allí nos lleva a esto que a su vez nos lleva a esta al al interruptor este que a su vez nos lleva a la máquina que genera la electricidad al generador y esta vez es menos más menos o sea menos más menos más menos más no no puede ser ahora vamos hacia atrás este más de aquí no puedo moverlo ahí está y listo resuelto ahora le damos al interruptor parece un un molino de agua puede ser otra vez esto es más moderno pero es lo mismo que hemos visto antes era una especie de teléfono que hemos visto antes y una y un tocadisco de esto pero no es tocadisco es de cera y ahora vemos un tocadisco un gramófono este pestillo sujeta el disco en su sitio y no lo puedo abrir vale no veo aquí no puedo hacer nada no no puedo hacer nada aquí hay unas ruedas que tampoco se pueden girar vale lo primero lo de siempre vamos al osciloscopio pero primero hay que activarlo así no tengo que ir detrás de él ya está y esto que activa vale volvemos a entrar otra vez dentro de lo que hemos visto ahí está la rueda este es el molino de agua está todo lleno de cosas se está complicando se está complicando muchísimo vale primero leer aquí llegas a la ciudad natal de mi empresa aquí es donde empecé a elaborar mis obras maestras y donde aprenderás a hacer lo propio aquello que buscas está en la caja sobre la mesa de aquí sobre la mesa de aquí será sobre esta mesa para acceder a ello deberás dominar muchas herramientas el primer juego de llaves tendrás que crearlo tú mismo pero el último te está esperando el artesano se refiere a esto un estuche de cuero un trozo de madera ¿en serio? ¿has metido un trozo de madera dentro de una estuche de cuero? vale tengo que poner algo ahí para poder seguir ahí va una llave un trozo de pedernal vale madera y pedernal hay que encender un fuego y esto solo es una cara de la pirámide es que tiene más esto aquí falta algo es raro que esto esté aquí bueno esto de aquí se ve que es algo se abrirá de alguna manera ah ya veo ya lo veo ¿se puede resetear esto de alguna manera? sí vale este juego ya lo he visto es el que va saltando tengo que colocar las las lilas estas o las moradas aquí y las verdes aquí pero no pueden estar dos juntas porque si están dos juntas se atascan por ejemplo esta ¿ves? no puede entonces hay que hacerlo de manera que no se atasquen entre sí un objeto de metal fundido ah mira mira ya sé lo que es eso tiene un triángulo y tiene una especie de vía o sea que esto va aquí y activa un engranaje pero no gira vamos a ver a ver qué más tenemos por aquí vale hay una asa no la puedo abrir hay una placa en el suelo aquí hay otra otra puerta con cuatro cerrojos parece que va enganchado vale va enganchado aquí que a su vez está enganchado a este eso será el objetivo cuando estén todos encendidos se activará y abrirá esta puerta vale ya vemos que hay que encender esto esto va aquí no no eso va ahí pedernal esto es para encender está claro pero el pedernal que va adentro no ya no puedo bajarlo así que eso va así ah esto ya lo he visto también está ¿dónde estás? está estás aquí con este dibujo este tiene cuatro uno dos tres cuatro sin embargo este que está aquí tiene tres ¿te ha abierto algo? no creo que no entonces solo tengo tres y parece que falta un cuarto abajo así que tengo que empezar por ese de tres no puedo hacer otra cosa vale ¿qué más? un brazo robótico con tres símbolos que no los he visto los he visto antes pero no en este sitio vale aquí falta algo aquí falta algo una llave una llave vale y eso esto mueve el saco hay que ponerlo aquí a ver en el suelo hay unas las placas claro pero si puedo moverlo para arriba y para abajo no sirve de nada ¿qué más? aquí la llave estaba aquí sí una varilla metálica es es un cubo algo así como un cubo vale el agua entra por aquí y va a dónde a la rueda ahora gira la rueda aquí tenemos el eje que activa vale y a su vez como he activado uno activa este engranaje llega hasta aquí y entra dentro pero sigo sin poder hacer nada ay espérate tengo aquí la varilla esta no será aquí ajá ahora puedo moverlo también puedo moverlo no vale ya tengo uno entonces la otra placa sirve para abrir la otra ah pero cuando suelto espera 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 a ver espérate porque ahí tiene un gancho ahí tiene un gancho espera claro claro para eso está esto ahora cuando suelto se queda enganchado y ahora en la otra placa metálica va para arriba y esa puerta queda abierta vale le vamos a ver de aquí hay dos ejes el de abajo está activado y el de arriba se activaría con este y a su vez giraría esto que giraría esto que seguiría con este eje bajaría por aquí y activaría este carril que tenemos abajo que hace lo mueve hasta aquí aquí hay algo no puede abrirla con las manos vale pero parece que este carril conectaría llegaría hasta aquí y quizá conecte con algo no sé estoy seguro bueno vamos a seguir mirando una sierra lo que hay ahí no creo que haya que colocar no 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 aquí va algo hay que cortar algo una torre de ajedrez no suelta yo creo que es hasta que que es esto una ficha de ajedrez otra torre yo creo que hasta que no le dé no gire esto no poder soltar esa pero que tiene que ver el ajedrez no hemos visto ningún ningún juego de ajedrez o sea que tendrá que ver las fichas pues no me ah espérate aquí hay una ventana y de qué sirve esto la bolsa la bolsa llega por aquí entra por la ventana va por aquí arriba es lo que hay que cortar es la bolsa la bolsa pero supongo que llegará a ver ahí está está justo en el punto para pegarle un corte con la sierra y suelta un trozo de metal es que tenemos pedernal a ver a ver tenemos pedernal y le hemos puesto madera y el pedernal no va aquí y va arriba ya entiendo gira esta salta en chispas vale 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 encendemos la fragua y ahora que ahí va el metal vale ya lo voy pillando entonces vale vamos voy a ver vale a ver una especie de tres rayitas un cuadrado y una especie de pez boca abajo venga tres rayas pero eran iguales no no va a ser ese yo creía que eran tres rayas iguales luego aquí había este cuadrado y un pez mirando hacia abajo vale vale esto va a generar y si yo meto esto para adentro ahora que ahora habrá que darle al fuelle no funde lo que nos contaba antes la primera llave o las primeras llaves tienes que crearlas tú pero dice que la última llave te está esperando una llave fabricada en la forja entonces esta llave tiene que ser la que va y vale o está a un lado y creo que activa algo pero esto está está esto es nuevo activa algo a un lado y si le doy al otro activa otra cosa al otro lado aquí activo algo un bloque metálico hueco vale dónde va esto un conector pequeño ahí ahora se mueven los dos juntos un disco mecánico y ahora qué vale 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 ya lo veo esto sólo puede llegar hasta aquí atravesando este punto y la cruz sólo puede llegar atravesando este sitio sé que hay que intercambiarlo pero claro más no es tan fácil de intercambiar vamos a ver y esta tenemos otro el segundo y éste activará otro engranaje a éste activa el de la máquina que vimos antes pero a ver pero no estaba conectada y estaba conectada con esto con esto con esto y hasta aquí y ahora que le falta aquí y está esto puede faltarle aquí no creo que esto podría funcionar aquí pero no encaja pero no encaja ahora camina es lo que yo me esperaba camina ahora abre esto y hay una cinta dentro en la cinta que engancha estos dos un cinturón vale en una cinta para enganchar esto y ahora me puedo llevar momento por debajo tiene un dibujo este también tiene un dibujo por debajo sí una ficha de ajedrez vale tengo dos fichas de ajedrez pero para qué la otra ficha irá aquí no pues no tengo ni idea ahora mismo ya no sé qué hacer aquí tiene que ir algo la otra llave claro esta es la que falta yo iba a decir iba a decir otra llave no puedo hacer porque me falta el cuarto es que es este el cuarto el cuarto trozo que va ahí ya decía yo dónde irá eso aquí ya puedo hacer la llave de cuatro elementos vale vamos a empezar por ejemplo por este que hay una especie de tenedor doble tenedor triple dos rayitas y un círculo y tengo que volver a fundir ya no necesito esta llave la fundo de nuevo y hay que darle otra vez y hay que darle otra vez a ver qué hace es la misma no sé si si es esta pues no está no puedo hacerla hay espérate este es el dibujo que está por debajo de las fichas de ajedrez esto cambia de verdad o sea cuando muevo esto cambia la rueda yo no veo que haga nada no se puede hacer nada más subir y bajar esto o ponerlo para adelante y para atrás y nada más pero no sé qué hace además esto no gira ah espera 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 ah 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 vale ah 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 ahий vale un botón de humo son espejos los espejos tienen tienen algunos dibujos pegados este tiene un círculo y un cuadrado puedo girarlo sí tendría que formar algún dibujo pero cuál claro se va formando a vale tiene que coincidir con estos que están aquí tengo que girarlo hasta que coincida este país ahí está otro botón que se apaga ajá ahora sí menos mal que eso activo este no el de arriba tendría que volver a fundir una nueva llave vale vamos a ver tenemos hay que usar el monóculo eso está claro y luego tenemos por aquí una gema verde aquí una amarilla enamorada vale vale tengo que hacer coincidir bus esto va a estar bajo esto es lo que más me cuesta estas cosas vale tengo que hacer coincidir la morada con la que está aquí y está en la parte superior derecha pero claro de este lado y lo miro por aquí está aquí no entonces tendría que girarlo hay otro más eso es vale hay que irlo girando el verde el verde el verde el verde no tiro para acá y coincide bien y ahora el amarillo el amarillo tiene que estar en la parte superior este también está complicado es que el verde estaba en el centro tampoco era tan complicado y el amarillo el amarillo no está aquí no 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 Una gema Una gema que por debajo Vale, es circular A saber dónde va esto ¿Aquí arriba? Ah, pues sí, va ahí Y ahí tengo la última llave O sea que tengo que fundir Una especie de S rara Un triángulo, dos rayas Bueno, las dos últimas son iguales Dos rayas y un círculo Este, el triángulo Justamente este Tenemos otra llave, la última supongo Es que no he visto otra más ¿Otra vez a entrar? Sí Hay que entrar Qué raro, ya estaba tardando En entrar dentro de algún sitio A ver cómo funciona esto Tengo que poner las gemas rojas abajo Vale Es bueno que solo mueva uno Y este lo mueve todo Vale, este sería el último Porque mueve el exterior Y este mueve Vale, ya lo tengo Ya lo tengo Ahora solo muevo Este que mueve el exterior Y ya está No tengo ningún objeto Así que Ah, el último El último objeto Y aquí esto ¿Y aquí esto qué es? No lo puedo mover Y aquí va algo Ahí va algo Activará este, supongo Y abrirá la puerta Vale Y esa pirámide ¿Qué es lo que va ahí? Bueno, tendrá Ahí va algo En la pirámide En la parte de arriba Bueno, ya no es una pirámide Saldrá de aquí dentro Hay algo en el suelo Es una pieza de madera rota Dudo que me sea útil Pues nada Trozo de madera Esto es lo que va Para cortar en la sierra Seguro ¿Pero para qué? No puedo mover nada Empujar nada A ver Toda esta habitación No es más que para Coger un trozo de madera Ya está No, aquí tiene que haber algo más Tiene que haber algo Me falta todavía el brazo Brazo que está allí Está aquí Vale Esto va aquí Vale ¿Y ahora qué? Un trozo de madera Pequeño Esta pieza de madera Está rota Creo que no la encontraré Un buen Bien Pues tenemos un trozo de madera ¿Para qué? Bueno Voy a volver otra vez A la máquina de antes A ver si el trozo de madera Bien cortado Sirve de algo aquí No Además La máquina está apagada ¿Ahora qué quiero yo? Un trozo de madera Un trozo de madera ¿Así por la... ¿Así? No No puede ser Parece que estas clavijas metálicas Deberían estar conectadas Con algo Sí Ya lo había supuesto Pero ¿Con qué? Ah, espera Tiene algo en la mano Tiene algo en la mano Una llave Esta mano mecánica Está sujetando algo Vale, vale Pues entonces El rollo está en En colocarle el mecanismo Y que abra la mano Para soltar la llave Pero claro Ahora tengo Un trozo de madera Que no tengo ni idea De para lo que sirve Y yo creo que aquí Hay que usar Algo hay que utilizar ahí A ver Esto ya no sirve de nada Todos los engranajes Están activos Ah, espérate El torno El torno que está aquí Va a crear una pieza Ah Va a crear una pieza En el torno Ah 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 Esto es lo que va Dentro No puede ser No Una pieza de madera Torneada Bien Vale Pero esto es lo que va Dentro de la mano Ya no puedo moverme ¿Por qué? Ah Tengo que ir primero Hasta aquí Vale A veces el juego Tienes que pasar por un sitio Para llegar a otro Esto va aquí No No tiene sentido Pero aquí sí que tiene sentido Porque esta pieza se parece a esta Ah Ah Espérate El asa se ha roto ¿Es el asa? Vale Buf Ahora sí lo entiendo Lo que acaba de tornear Es el asa de esta máquina Que está rota Vale Vale Es una imprenta Ajá Y aquí Esto sí Esto sí ya tiene sentido Lo que nos está dando Es el mecanismo Que tenemos que usar En la mano Vale Hay que poner Los mismos Vale Vamos allá Es que no No me los he aprendido Hay que poner Los mismos Símbolos Que están aquí Escritos A ver Es un triángulo Con una raya Espérate más Un cuadrado Con una Un triángulo Con una especie de Parece que está metido En el agua Un cuadrado Con una raya Y como Dos símbolos De mayor y menor Símbolos de mayor y menor Están ahí El triángulo Ah pues era ese Y ahora puedo recoger El mecanismo Que estaba pegado En la pared Esto es muy raro Estaba En la pared No Estaba Dentro del Propio Dibujo Eso sí que es Una impresora 3D Lo demás son tonterías Ahora sí Ahora metemos El mecanismo Vale Y ahora Para que abra la mano Ahí está Una llave extraña Que puedo girar Y esto también Se puede girar Vale ¿Dónde podría ir Esta llave? ¿Aquí? Casi encaja Pero hoy Hay algo Que no está bien Casi encaja Vale Esto tiene una guía Y hemos visto Que dentro Tiene Una guía También ¿Por qué no lo puedo girar Ahora? Ah Espérate Esos cuadrados Son los mismos Que aquí Vale La propia llave Puede servir Para muchas cosas Si las pones De lado Servirá para este sitio Vale Esto Es la misma forma Que esta parte De la llave Que es cuadrada Así que esta parte Cuadrada Servirá para esto Vale Y esta parte De aquí Es la más complicada Porque habrá que Ahí Ahí está Y ahí tenemos La cuarta pirámide Capítulo completado Alabado seas Has dominado La siniestra Maquinaria De la forja Con aplomo Que las astillas De tus dedos Te recuerden Cuán lejos Has llegado La cuarta pirámide Te hará Esparralia Verás Mire Ar SPECTREÍN No No El No No Gracias.